Le colocaron ruedas a una tortuguita en un zoológico de la India. Ahí la ven caminando sin ningún problema. Resulta que otro animal le comió una de sus patas y la pobre estaba inmóvil, hasta sin ganas de comer. Fue así que los veterinarios decidieron insertarle las rueditas en su caparazón y el resultado ha sido magnífico para el animal. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.